Se acerca la Semana Santa. Es importante que los nicaragüenses reflexionen ante los diversos problemas que aquejan al país, entre ellas la migración y el desempleo, indicó el pastor Alejandro Valle. Debemos reflexionar desde el más pequeño hasta el más grande, porque Nicaragua está sufriendo un éxodo grande de migración hacia los Estados Unidos, particularmente en estos últimos días. Y no solamente es un departamento, sino que eso es nacional. Y reflexionar también aquí en lo interno sobre el desempleo, que es otro gran problema. Entonces, las autoridades deben de buscarle una solución a este problema de la inmigración, que la gente venga con seguridad y deben de buscar también el empleo, porque es triste lo que estamos viviendo. Valle instó a todas las iglesias evangélicas a sumarse a dicha reflexión. Decirle a los líderes evangélicos, a los ministros de la Palabra de Dios, de que hay que predicar la Biblia, hay que enseñar la Biblia, hay que motivar a todos los padres de familia, para que también ellos lean la Biblia en sus hogares, que se la enseñen a sus hijos, que la compartan y que vivamos todo conforme a la Biblia, porque vemos que aquí el mundo colapsó y el único que nos puede sacar adelante es Jesucristo. Porque dice el Señor que en estos tiempos iré de guerra, rumores de guerra. Habrá guerra de reino contra reino, nación contra nación, pero son principios de dolores. Y cuando se haya predicado el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces esto va a terminar, pero debemos de convivir en paz para que no suframos más, porque hay sufrimiento que lo imponen los hombres. Noticias 12, Darlen Tellez.